Hola, mi nombre es Jimena Correa Murillo y hoy les voy a presentar mi evidencia sobre el caso de Interjet. ¿Cuál es y su contexto? Interjet es una aerolínea mexicana de bajo costo fundada en diciembre de 2005 y con el paso del tiempo empezaron a expandir sus operaciones. Luego, en enero de 2018 la empresa empezó a tener problemas de mantenimiento y por adeudos y principalmente en épocas de COVID esto se hizo mucho más grave y enfrentó problemas de cancelación, demasiadas deudas y falta de liquidez. El 8 de enero del 2021 los trabajadores empezaron a establecer huérgas por sus adeudos en salarios y sus prestaciones y en 2021 en marzo se solicitó oficialmente a Interjet en declararse en quiebra. Actualmente la empresa de Interjet se encuentra en un proceso de concurso mercantil. Los principales adeudos de Interjet, el primer es el arrentamiento de varios inmuebles que es como el alquiler que ellos tienen de ciertas cosas y por sus contratos no los cumplieron entonces por eso llegaron al fracaso. Por otro lado también son los pagos vencidos de sueldos de sus pilotos y azafatas y personas de tierra o sea que no pagaban lo que tenían que hacer, no cumplían con los fechas de pagos y también los adeudos del IMSS de cuotas de obrero personales de sus trabajos no cumplían con el servicio de seguro social, no les daban lo que tenía que ser y los adeudos del SAT por no pagar el ISR, el IVA y el TUA lo que viene de ser el ISR, el impuesto sobre la renta es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementan el patrimonio del contribuyente por lo que las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto el TUA es el pago del impuesto del aeropuerto, del uso del aeropuerto y el IVA es el impuesto de tipo indirecto que se graba en el consumo de productos y de actividades también otro de los principales adeudos es que sus pagados vencidos y no pagados pues que la verdad no cumplían y por último en el caso menciona de los cheques rebotados por el banco por el banco entonces, o sea no sin embargo, Interjet contaba con principales activos y a continuación te voy a mencionar cuáles eran ok, la primera es que la marca estaba registrada nominativa Interjet y otras marcas mixtas e inominadas ok, cuáles son las principales ventajas de esto es que le da valor al nombre de la marca a vender también ayuda da posicionamiento a licenciar y a franquiciar la segunda es que contaban con una gran flota de aviones algunos eran propios y otros de rentadores a ellos les convenía tener propios ya que no tenían que tener arrendamientos pero en ciertos casos sí contaban con ellos y para ciertos viajes les convenía el tercero es que el mobiliario de oficina mediante contrato de arrendamiento financiero entonces ellos tenían que pagar por medio de contratos y no eran propios derechos de autor de fotografías, videos e imágenes alucidas a la publicidad de Interjet los derechos de autor protegen un espectro muy amplio de todas estas obras creativas y hace que las demás personas no puedan utilizar estas imágenes y etc. y los hacen propios de ellos y si alguien más los usa les tiene que pagar o cobrar esa licencia su diseño industrial de modelo registrado de sus aviones ya que el registro de esta marca le conviene automáticamente al activo intangible para la empresa porque este le permite que su protección se extienda a todo el territorio nacional y te otorga a la persona o sea, por ejemplo, ahorita Interjet como empresario productor el derecho de utilizar esos símbolos registrados entonces te conviene porque la gente necesita comprarte sus derechos del avión o sea, del modelo entonces si alguien decide copiar ese modelo debería pagar por ello y por último es que el modelo de utilidad que se registró tiene un 20% mayor de espacio que la competencia esto les beneficia ya que los clientes deciden irse por esta empresa porque les da y les brindan más cosas que las que no como el espacio y comodidad y calidad de viaje de acuerdo con C. Frayn Milos Suárez abogado agresado de la Escuela de Libre Derecho nos comparte que un concurso mercantil es un procedimiento judicial que se lleva ante los juzgados federales mediante el cual se busca proteger a los comerciantes y a sus acreedores para así poder llegar a acuerdos de pago conforme a lo que sus intereses convengan y el comerciante así pueda reestructurarse en caso de no ser la mejor reestructura entonces se facilita la venta del activo para dar cumplimiento a sus obligaciones con sus acreedores y demás terceros y bueno por el otro lado ¿qué es una quiebra? una quiebra es una situación jurídica donde una persona se muestra incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras por carecer de los recursos económicos necesarios para poder hacerlo ¿y cuál sería la principal diferencia entre un concurso mercantil y la quiebra? la quiebra es un proceso liquidatorio de deuda y el concurso mercantil busca la continuidad de la empresa y su objetivo es como poder levantar la situación que motivó la cancelación de sus pagos bueno y es evidente que los pasivos de la empresa superan desproporcionadamente sus activos entonces ¿qué va a pasar con la empresa? primero tenemos que tener en claro qué es un activo y qué es un pasivo los activos son todos esos bienes, recursos, servicios que puede poseer la empresa y por otro lado unos pasivos es el término contable que define el conjunto de deudas y obligaciones pendientes de pago por parte de la empresa entonces ¿qué pasaría? es que la empresa llegaría en un punto de deuda muy alto entonces entraría en situación de quiebra ¿por qué? porque ya no tiene ese ingreso esas utilidades esa liquidación que le permite pagar a los empleados y seguir continuando y creciendo con la empresa entonces ¿cuáles son las acciones que yo sugiero que la empresa debió de tomar para evitar esta situación? la primera es que reduzcan costos hormiga en el mayor de los aspectos ¿por qué? porque estos costos hormiga son esos pequeños costos que como que no te das cuenta que realmente porque no son tan grandes pero los haces repetitivamente y mucho entonces es por eso que al final en tu balance llega a ser un número muy grande reducir la mayoría de los costos hormiga como primera opción como segunda ver cuáles son las mega tendencias del mercado y enfocarse en eso ¿por qué? porque así tus clientes tienen preferencia en ti y como marca tienes una propuesta de valor que hace que tu cliente esté y venga y te compre a ti en vez de a tu mercado competitivo y por último sería pedir un plan de financiamiento a bancos o a la hacienda o a gente y accionistas ¿por qué? porque el financiamiento es ese proceso por el que se proporciona más capital para la empresa y que ayuda a que un proyecto negocio con ese dinero y recursos pueda ejecutar de manera correcta sus planes y pueda seguir adelante y darle las figuras jurídicas pertenentes al caso y las normas aplicables en el caso de Interjet son las siguientes la primera es el código civil federal de contrato de arrendamiento y de compraventa el cual de acuerdo con el artículo de 2.398 hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto la segunda que aplica es la ley federal el trabajo en adeudos contratos laborales de igual modo la ley de seguro social es muy importante como por ejemplo en el artículo 2 de ella nos menciona que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho de la salud al igual que la asistencia médica la protección de medios de subsidencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo de igual modo la ley de impuestos sobre la renta es importante por otro modo la ley de impuestos al valor agregado es importante porque como lo menciona el artículo 1 están obligados al pago de impuestos al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes primero enajen bienes segundo presten bienes o servicios independientes tercero otorguen el uso goce temporal de bienes y cuarto importen bienes o servicios y obviamente interred brinda un servicio de vuelos a los clientes así también según el artículo 5 de la ley general de títulos y operaciones de crédito los títulos de crédito son los documentos que contienen y describen los derechos de un poseedor sobre una obligación de pago de igual la ley federal de protección a la propiedad industrial de marcas diseño y modelo de unidad por eso es que igual la aplica la ley federal del derecho de autor de videos imágenes y fotos de programas de cómputo ya que interred tiene registrada la publicidad que usan en sus campañas de marketing de igual modo la ley de títulos y operaciones de créditos de arrendamiento financiero es crucial en este caso de la ley de títulos de la ley de títulos de la ley de títulos de la ley de títulos